Hace 12 años en los Andes existe un centro de reciclaje. Allí trabajan personas con discapacidad y a pesar de la pandemia continuó funcionando y entregando a las empresas asociadas más de 7 toneladas semanales de desechos reutilizables. La nota es de BTV2. Desde hace 12 años que viene funcionando el centro de reciclaje Gran Esperanza, una iniciativa que va en pro del medio ambiente y que es también un aporte a la inserción laboral de personas con discapacidad. Al pasar los años los resultados han sido positivos no solo por lo que se recicla sino que además por la cantidad de jóvenes que se han logrado preparar para ser contratados en otras empresas. El centro nunca se cerró, siguió abierto porque como ustedes saben este es un centro laboral protegido pero tiene que mantenerse, hay que pagar arriendo y tenemos compromiso con las empresas que nos entregaban el material o que nos entregan el material por lo tanto había que seguir cumpliendo con esas empresas que en realidad no se paralizaron. Los únicos que se detuvieron fueron las personas con discapacidad ya que pertenecían a la primera línea de riesgo de contraer el virus, retornando nuevamente a sus funciones laborales dentro del centro a finales de octubre. En tiempos normales son alrededor de 40 chicos que vienen a participar acá, permanentes siempre hay 14, 15 pero durante las semanas son alrededor de 50. La gran mayoría de los jóvenes son estudiantes que han salido de las instituciones académicas municipalizadas. Aquí trabajan con los chiquillos aquí, los hijos de amarrar los partos, los hijos de los sacos también y hacen un aporte también al reciclaje. Hasta ahora cerca de 40 jóvenes con discapacidad han podido ser instruidos y preparados, por ende insertados en el mundo laboral. Hoy en día en el centro de reciclaje se procesa de 6 a 7 toneladas de elementos los cuales son derivados a las plantas de reciclaje en Santiago.